muy buenas de nuevo en el vídeo de hoy os quiero presentar un unboxing de unas zapatillas de la marca adidas en concreto las t-rex sky tracer aquí vemos el modelo la marca vidas y es toda la gama de outdoor de 2017 primero que nos encontramos unas supongo unas pequeñas instrucciones de cómo atar los cordones y cómo cortarlos y no son muy largos y aquí van las zapatillas a verlas al detalle a ver qué nos encontramos pues bien aquí tenemos las t-rex sky tracer que es el modelo de este año 2017 aquí las etiquetas un poquito vamos a verlas así por encima la verdad que son muy 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 ligeritas vamos a ver un poquito las características aquí vemos que pone 325 que es el peso de esta zapatilla en la talla 42 y medio aquí vemos la parte superior es una malla bastante fuerte y vemos que van totalmente selladas vemos como aquí cubre toda la zapatilla hasta aquí arriba y en esta parte interna igual es una malla transpirable ya que esto no lleva el membrano de Gore-Tex el sistema del cierre rápido de adidas que ellos lo dominan que es un parecido al sistema de Salomon el Quick Lace que solamente sujeta más esto abrimos un poquito esto y ya nos cierra o nos nos abre los cordones bien vamos a ver que vienen con tecnología Boost en la parte de aquí del talón y en la parte de la media suela la suela de esta zapatilla está fabricada en conjunto con la marca de neumáticos Continental vemos todos los tacos, los taqueados toda esta parte lateral que la verdad que son bastante pronunciados ahí lo vemos bien vemos que las tres bandas van en los dos lados para un mejor rasgarre de nuestro pie y poco más de todas formas en la descripción del vídeo te dejaré un enlace de compra con sus características más importantes de la zapatilla es una zapatilla para para trail para carreras en montaña con un peso bastante reducido y un diseño muy 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 bonito la verdad que a mí me gusta muchísimo me gusta la marca Adidas se ven bastante cómoda de todas formas a continuación te dejaré un vídeo de cómo quedan puestas las zapatillas y ya más adelante le vamos a hacer un análisis más más a fondo de cómo se comportan y a ver los los fallos y las mejoras que tienen estas zapatillas las zapatillas y las zapatillas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.